No se equivoque, presidente, ni pretenda confundir. Editorial Diario El Espectador, domingo 11 de junio de 2023. En medio del petbord de las marchas convocadas desde el mismo gobierno esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo varias afirmaciones temerarias y que pretenden confundir a los colombianos. Su obsesión con denunciar un supuesto golpe de Estado hablando en su contra, al posicionarse a sí mismo como una víctima y a sus críticos como los perpetradores de una conspiración antidemocrática, lo llevó a sembrar más división y polarización, como si hiciera falta en este país desmembrado. Ante su evidente falta de gobernabilidad e incapacidad de persuasión a las fuerzas políticas diversas, el mandatario ha decidido atrincherarse en el populismo y en el victimismo, adoptando estrategias de autocracias extranjeras y despertando más temores para los tres años que quedan de su mandato. No se atrevan a romper con la democracia porque se encontrarán con un gigante, el pueblo en las calles, dijo el presidente. Para enseguida no ver problema en compararse con Pedro Castillo, el presidente de Perú. Lo señaló abiertamente refiriéndose a las denuncias en su contra de la comisión de acusación de la Cámara de Representantes al sugerir que sus opositores quieren hacer lo mismo que se hizo en Perú, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno. Eso es un golpe blando. Es un golpe de Estado. Es un golpe contra la voluntad popular. Aquí el presidente se equivoca y de paso pretende confundir a los colombianos. El mandatario eluve mencionar que Castillo dio la orden de cerrar el Congreso, alterar el funcionamiento de la rama judicial y buscar el apoyo de las fuerzas militares, razones por las que está siendo procesada por la justicia de su país. Fue él quien intentó dar un golpe de Estado desde la presidencia al ver que no podía triunfar en los mecanismos institucionales establecidos por la Constitución. ¿Por qué la comparación? ¿Acaso no se está notificando que son casos análogos y que está dispuesto a tomar acciones como las de Castillo si sus reformas no se aprueban? Es un referente cuando menos preocupante. Tanto más en cuanto, tampoco cuenta el presidente que las denuncias en su contra en el Congreso, es decir, en el marco institucional, surgen por el desastre interno de su propio gobierno. Las sospechas no se han plantado desde afuera, pues su propia jefe de despacho, Laura Sarabio, quien aceptó, si es que no solicitó someter al polígrafo a una trabajadora doméstica, fue su propio embajador en Caracas, Armando Benedetti, quien dio razones para durar de la financiación de la campaña presidencial en la Costa Caribe. Fueron sus propios ministros quienes quisieron imponer reformas sin aceptar razones y provocaron la explosión en mil pedazos de la coalición de gobierno, fue su propia decisión cambiar a la mitad de su gabinete sin siquiera cumplir un año en la presidencia. Si hay una crisis, es sobre todo una autoinfringida. Es cierto que sectores de la oposición tienen discursos radicales. ¿Acaso la izquierda opositora no los tuvo hasta hace un año? Pero también lo es que procuradora y fiscal han politizado sus actuaciones. Los medios de comunicación merecemos sin duda críticas a errores que hemos cometido en cubrimientos puntuales, pero nada de eso es un intento del golpe de Estado. No se equivoque el presidente ni pretenda confundir a los colombianos. Es largo todavía el tiempo de su mandato, pero la vía escogida del atrincheramiento, bajo el discurso engañoso de la victimización, no hace más que alejar a quienes están dispuestos de aportar al cambio, pero no apenas inclinando la cabeza. Los enemigos de ese cambio, que los hay y muchos, hoy celebran viendo cómo se derrumba cualquier posibilidad de consenso alrededor de las transformaciones que muchos colombianos consideran urgentes y que creyeron que con usted eran realizables. El camino de la persuasión es todavía posible, pero sobre todo es el único verdaderamente democrático. Los medios de comunicación